Mierda, mire ese más por donde va, allá la bestia Mira esa vaina, mira esa vaina, caramba Mierda, mire ese más por donde va, allá la bestia Mira eso, Gonzalillo, son de Gonzalillo Mira esa vaina, aquí está, ya está, ya está Mira esa vaina, mira esa vaina, mira esa vaina ¡Suscríbete al canal!